¿Tu cargo? Asesor inmobiliario. ¿Qué nos puede decir de Century 21 en cuanto a un nuevo concepto en plazas comerciales? Mira, estamos promoviendo ahorita Plaza Puntum 166, que es un nuevo proyecto ubicado sobre la avenida Pautemo. Va a contar con 27 locales comerciales, 43 oficinas, y las oportunidades que nos presenta esta plaza es que les va a facilitar a todos los comerciantes que están en Pautemo de poder adquirir un local comercial en lugar de continuar pagando renta y cuenta con estacionamiento, que es muy importante, dado que es el problema que se enfrentan todos los comerciantes en Pautemo, que hay mucha pérdida de clientes, mucha pérdida de clientes, por situación de que no tienen que estacionarse. Esta plaza les va a dar la oportunidad de poder atender de manera más efectiva a sus clientes, de incrementar las ventas al poder captar mayor número de personas que puedan ingresar en sus vehículos al estacionamiento, a los locales comerciales. Se tiene considerado algunos locales para restaurantes, para comida rápida, donde van a poder utilizar la zona de comedor. En la parte alta tenemos espacio para oficinas, consultorios médicos. La verdad es que no tenemos ningún limitado el giro de comercio que haya dentro de la plaza. Está abierto para todos. Es una excelente oportunidad de poder adquirir un local propio. Aquí vamos a tener enfrente también una parada en la Cabús, donde se va a poder captar también mucho cliente nuevo, mucha persona. Sí, perdón, ¿cuáles serían los planes de financiamiento para los potenciales clientes? Mira, tenemos tres modalidades. Una es de contado y con un 5% de descuento sobre el valor de la propiedad. La otra es, se sugiere un enganche del 30% del valor de la propiedad y el resto de 12 mensualidades sin intereses. Y otra, bueno, también estamos abiertos a recibir las propuestas de los interesados. Se le pasa al propietario por escrito una propuesta de cómo pueden ellos adquirir su local comercial o su oficina. De qué manera pueden ellos adquirir este inmueble. Estamos abiertos a que presenten un plan de pagos, que sea conveniente tanto para la constructora como para ellos. La idea es facilitarles el poder adquirir su propiedad. ¿La plusvalía está garantizada? Sí, efectivamente. Ahorita estamos en una preventa. Y, bueno, por una vez que empiecen a ocuparse todos estos locales, habrá una plusvalía. Además de que, como les comento, está el proyecto, por ejemplo, de la Cabús, que eso va a beneficiar a la plaza comercial. Y, bueno, incrementará la plusvalía de los locales. Las personas que no se pudieron dar cita el día de hoy a esta primera expo de aquí de Coparmex, ¿a través de dónde pueden obtener ellos el contacto con ustedes? La información. Ok. Pueden ingresar a la página, que es contemoc166.com. Y también a través de Centro y 21, la punta de asociados, o el teléfono 484-3000. Pueden contactar cualquiera de los asesores. Y ellos les proporcionarán toda la información que requieran. ¿Considera que esta nueva cosa está ubicada estratégicamente? Sí, es una excelente ubicación, es un área comercial, alrededor hay oficinas, hay escuelas. Y, bueno, está bajo el puente Bicentenario, es la entrada a la ciudad. La avenida Cuauhtémoc es una avenida principal, está Universidad, que es una avenida importante también. Y, bueno, sí, también tenemos Estrella de Oro a cuadra y media, entonces definitivamente es una excelente ubicación. Ok. Mucho bello. ¿Algo más que hacer? Gracias. Gracias. Esa voz de aquí.